Las mujeres que a mi no me quieren porque es que yo no tengo plata Las mujeres que van con los ricos siempre les resulta lata Las mujeres que a mi no me quieren porque es que yo no tengo plata Las mujeres se van con los ricos siempre les resulta lata Y este verso no es pa' mi 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 Las mujeres en el amor se parecen al acordeón Ayer se le afloja la boca, se le aprieta el diapasón Las mujeres en el amor se parecen al acordeón Ayer se le afloja la boca, se le aprieta el diapasón Y este verso no es pa' mí Ay, 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 este verso no es pa' mí Eso, mujeres Ayer se le aprieta el diapasón Las mujeres a mí no me quieren porque es que yo no tengo plata Las mujeres se van con los ricos, siempre les resultan latas Las mujeres a mí no me quieren porque es que yo no tengo plata Las mujeres se van con los ricos, siempre les resultan latas Y este verso no es pa' mí Ay, este verso no es pa' mí Las mujeres se van con los ricos, siempre les resultan latas Las mujeres se van con los ricos, siempre les resultan latas